Bienvenido a San Antonio, bienvenido a San Antonio, y qué bueno que, mira, qué bueno que pasa, a ver, no, no puedo decirlo de esa manera, pero qué bueno que esta noticia ocurre en este momento en que vamos a hablar precisamente de un tema vinculado a esta situación. Exacto, sí, la logística. Vinculado a la logística, vinculado a lo que está pasando en San Antonio y en otras partes del mundo. Esto a raíz de que Carlos tuvo la oportunidad de estar el martes de la semana pasada, ¿no? El miércoles de la semana pasada. El miércoles, viajaste el martes, el miércoles, el miércoles de la semana pasada en un encuentro en el puerto de Chancay en Perú. O sea, en un seminario que se llamó De Chancay al Mundo, organizado por la Municipalidad de Chancay, donde habían, en Lima. Espérame, 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 un seminario portuario encabezado por la Municipalidad de Chancay. Organizado, sí, organizado por la Municipalidad de Chancay. Ya. ¿Qué pasa si la Municipalidad de San Antonio organiza un seminario vinculado al proyecto de puerto exterior, aquí en San Antonio? Me encantaría tener la respuesta, pero la verdad no lo sé. O sea, significaría que la alcaldesa en este caso está vendida al puerto. Ya se lo dijeron a Omar Vera, que era el relacionador público del puerto. Para partir, sí. O sea, el chaqueteo sería mayúsculo. Nivel Dios. Ya apartamos de eso, para entender un poco la lógica local. Tanto como si lo hiciera, como si no lo hiciera. Como si no lo hiciera. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ya, dale, te escucho. Lo relevante quizás a decir, para mí, que fui uno de los tres medios o tres periodistas que estaban invitados a este seminario. Había un medio de Lima, porque esto se desarrolló en Lima, uno de Chancay y ¿Quién habla? Estaba en la primera fila el canciller de Perú, la ministra de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento. Recordemos que Perú, a la diferencia de Chile, no tiene tan alto nivel de producción de agua potable y tratamiento de agua servida. Pero estaba un representante, era el segundo, el tercero de la Armada de Perú. También había un miembro tomando de la Policía Nacional de Perú. Estaba el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Perú. Bruce Peces Gordo, digamos. O sea, una ex ministra de turismo, habló de turismo, etc. O sea, además de eso, el consejo y un par de representantes de organizaciones comunales de Chancay. Todos en un auditorio, hablando de una serie de temas portuarios, pero no desde el enfoque del puerto, sino desde el enfoque de cómo la ciudad de Chancay tiene que cambiar a propósito de la llegada del puerto. Fue bien ilustrativo y yo te diría que la mayor conclusión, tengo dos conclusiones. La primera es la que les voy a comentar ahora, es que es un Perú, es un pueblo que tiene una conciencia oceánica que no tiene Chile. Chile es medio, como le gusta mucho hacer declaraciones rimbombantes. Las vamos a hacer a Barcelona, a España, en fin. Pero mira, ni siquiera estoy hablando de los portuarios, sino que en general. O sea, el mar, ¿cuándo aparece en nuestra discusión? A partir del miércoles. Cuando algún mandatario altiplánico le hace Bolivia, dice que aspira nuevamente a tener un lugar y recuperar parte de la costa, etc. ¿Y el miércoles cuando los niños les mandan a hacer trabajo en los colegios por el mes del mar? Claro, 21 más, exactamente. Pero si no, la ley de pesca, que tiene que ver con el mar, ¿cierto? No la pescamos ni en bajada. Pasa colada. Pasa colada, sigue generando los estragos que genera, ¿cierto? O sea, sigue estrangulando una serie de pescadores a lo largo de Chile, que se traduce además en muerte. O sea, hay pescadores que mueren porque cada vez tienen que salir más afuera, con embarcaciones precarias, a tratar de sacar lo que antes sacaban más cerca de la costa. La ley portuaria ni hablar. O sea, la última modificación de la ley portuaria fue como al estilo del lejano oeste, ¿no? Con una pistola arriba de la mesa. La última fue la media hora de colación. Exacto, 2016. Y de eso no tenemos nada más. En algún momento tuvimos en este distrito, cuando era el distrito anterior, una bancada portuaria que, no sé. Lo hemos dicho varias veces acá, hay 50 diputados, 55 diputados de los ciento... No, perdón. De los 150. 44 de los 150, que tienen en su región un puerto y tampoco hemos tenido avance en eso. Entonces, eso y sin pensar, por ejemplo, la flota española, China, y no me acuerdo que otro país más, ¿cierto? Que permanentemente traspasan nuestros límites marítimos para poder extraer todo lo que puedan extraer. La pesca de arrastre en eso pasa por sobre todo. Y no somos capaces, porque no tenemos todas las herramientas y toda la decisión política para cuidar nuestro patrimonio que está en el mar. Ya, pero espérame. Regálame un punto. Chile es mucho más mar que tierra. Tú ibas, sí, claro, tú ibas a este encuentro, a este seminario, que tiene vinculación directa con el puerto de Chancay. Y Chancay ha sido el fantasma... Organizado por el alcalde. Organizado por el alcalde. Y Chancay ha sido o el fantasma o la pomada, lo voy a decir así en palabras bien coloquiales, que nos han vendido desde el mundo marítimo portuario de la debacle de San Antonio. San Antonio está atrasado con un proyecto de puerto exterior, que está súper atrasado, y eso es una realidad palpable, versus Chancay, que parte en operaciones en noviembre de este año. Noviembre de este año debería partir en operaciones. Y aquí te lo pregunto abiertamente. El ingreso en operaciones de Chancay en noviembre, ¿la pida al puerto de San Antonio y su proyecto de puerto exterior? Pensé que le iba a poner la voz. No. No, mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Si es que Chile, porque no es solamente San Antonio, y no es la empresa portuario de San Antonio, y no es Constanza Lizana, yo creo que eso va a quedar un poco refrendado en las cuñas, que vamos a mostrar. Yo creo que no, porque, primero, es un terminal que pinta para ser un tremendo terminal. O sea, yo no tengo duda de eso. STI funciona en 30 hectáreas, porque el muelle de Chancay, hoy día, como está la primera etapa, es similar a STI en el largo del muelle. Pero en vez de tener 30 hectáreas, tiene 80. 80 de abastecimiento. De respaldo, para poder guardar las cosas. Y eso va a hacer que el tránsito de las mercancías sea mucho más fácil por el puerto. Por lo tanto, el puerto va a ser ultra eficiente. Disculpa, pero ese mismo kilómetro que tiene de frente de atraque, va a tener mayor capacidad, o sea, va a ser más efectivo al tener una mayor cantidad de respaldo. Está llamado a ser más efectivo, porque aún no opera, pero está llamado a ser más efectivo. Ya, pero eso va a ser comparable, o sea, que podría llegar Chancay, y perdóname la pregunta ignorante, pero quiero, Néstor, también reflejar un poco la opinión de la gente que nos está escuchando. ¿Podría Chancay llegar a competirle solo a San Antonio, y probablemente a las cifras de STI y las cifras de DP World, con suerte? Cuando Chancay está con todo... Chancay, con este frente, solo con este frente te estoy hablando de atraque. O sea, no, con este frente, yo creo que le va a movilizar un millón y medio, un millón seiscientos mil contenedores. ¿Menos que STI? No, STI está en torno a eso. Va a ser un STI. Lo que va a hacer es que va a ser un STI más rápido. Pero esa es la primera etapa. Ya, pero ¿de qué hay que se habilite el otro frente? ¿Cuánto falta? Es que todo eso depende... Hay un tema que tiene que ver con la... Siempre hay dos incentivos para poder construir nueva infraestructura. La demanda interna y la situación externa. Ya, perfecto. La situación externa tiene que ver con la modificación del tamaño de las naves, ya sea el calado, la manga, es decir, la capacidad. Y en eso, los buques que hoy día están circulando en los mares del mundo tienen 24.000 contenedores de 20 pies de capacidad y nosotros estamos recibiendo naves de 13.000. Por lo tanto, muy grandes son, para nosotros, pero no son muy grandes en el contexto internacional. Nosotros estamos recibiendo naves de segunda o tercera generación desde ese punto de vista. Y que están llamadas a chatarrizarse o a pasar a... Igual que las micros, ¿no? O sea, Santiago ocupa las micros que contaminan menos, que pueden llevar más gente. Cuando se van dando de baja, ¿qué pasa con ellas? Se van de baja en Santiago. Ojalá llegan acá después de eso. Se van a Rancagua. De Rancagua se van a ir, no sé, a Viña, y de Viña se vienen para acá. Digamos, nosotros recibimos como la... Porque estamos calificados como transporte rural. Rural, no solo rural acá en San Antonio. Entonces, digo esto porque a nivel de... Es que además, aparte, disculpa, pero aquí en San Antonio ponéis tres micros del Transantiago y digamos, y estamos listos. Claro. Contré dando vueltas acá en todo, digamos. Claro, pero no son las curvas. Porque no, imagino una oruga en Centenario. Imagínate cruzando ahí de Barros Lucos para Centenario. Claro. Ni una posibilidad. No, aparte que el San Antonio no es kamikaze. En cualquier momento dicen, voy a cruzar la calle, pero usted lo está chufo. Y la cruza. Bueno, pero para recapitular, la puesta en servicio del puerto de Changkai no le garantiza que tenga clientes de inmediato, primero. Sin embargo, sabemos que el Estado chino está detrás de ellos, por lo tanto, así como que los va a dejar morir, no. O sea, tiene todas las navieras chinas primero de partida, recalando ahí. Mira, me gustaría escuchar si puedes poner la cuña que da el alcalde de Changkai, porque él habla de complementariedad con San Antonio, que es la última que te envié, pero una complementariedad desde un punto de vista bien particular. O sea, no es la complementariedad que aquí se dice complementariedad. Por favor, si la puedes poner. Ya. Vamos a escuchar a Juan Andrés Andrade, alcalde del distrito de Changkai, a los micrófonos de Carlos Mondaga, en Lima, Perú. Esto de Changkai, ¿en qué lugar, o cómo, en qué posición deja Chile, por ejemplo, que también está dentro de Lima, Costa Oeste? Bueno, yo creo que al final vamos a complementarnos todos. Esto no va a ser una competencia desmesurada. Yo creo que vamos a complementar, y yo creo que hasta Chile se va a beneficiado con otra posición del puerto, porque sus productos, sobre todo las agrícolas que tanto tienen allí, van a llegar el menor tiempo posible a China, con ese puerto. De aquí vamos a lanzar rápido. Y eso lo vamos a ver también beneficiado a todos nuestros vecinos de Ecuador, Colombia, por el tiempo que se va a retardar. Entonces, va a haber cabotaje, pero eso va a beneficiar a la región del Sudamérica. Ya, nos puso la pata encima igual. O sea, él dice, Juan Álvarez, no Juan Andrés, Juan Álvarez Andrade, Juanelo, que tuvo la deferencia de invitarnos a esto. Claro, él dice, somos complementarios. Ustedes van a poder sacar nuestra carga por acá mucho más rápido. O sea, lo que nosotros describimos como competencia, ellos lo describen como complementariedad, porque la historia se escribe distinta respecto al que llegó primero en la carrera que al que llegó segundo. Y en eso hay que decir algo. Chancay hoy día está llegando primero. ¿Tiene todos sus problemas resueltos? No. Y ese es el motivo por el cual se organiza este seminario, entre otras cosas, porque se aborda con mucha claridad los problemas que tiene Chancay, la ciudad de Chancay, para albergar este puerto. Y uno de esos problemas que tiene relación con la operación portuaria es la logística terrestre. Y en eso ellos tienen un flanco. Si pudiese poner la cuña del canciller que accedió a hablar con nosotros también, que es esa. El canciller lo explica bastante bien. Vamos a escucharlo. Gracias, señor. Buenos días. Hemos escuchado atentamente su presentación. ¿Cómo ve usted el crecimiento de Chancay respecto a los otros puertos de la costa de este, partiendo por Callao, pero también por los puertos de San Antonio y Valparaíso de Chile? Una realidad que presenta desafíos y una promesa que se debe cumplir en función de cómo mejorar el entorno en el cual va a impactar el puerto de Chancay. Habló también de la conectividad vial, que es un desafío que tiene hoy día Chancay. ¿De qué manera el Estado va a...? El desafío lo tiene el Perú, porque es un país invertebrado. Y tenemos un déficit de infraestructura vial muy importante. Y parte de la política exterior reforzada que conduzco está orientada a promover la inversión extranjera para cerrar esa brecha. ¿Tienen ya algún llamado a licitación? ¿No tienen pensado de qué manera generar las rutas necesarias para poder conectar a Chancay con el resto de Perú? Estamos en conversaciones avanzadas con cuatro países muy importantes. Perfecto. ¿Hay algún plan para conectar Perú, ya sea Callao o Chancay, por ejemplo, con Brasil para poder sacar cargas por este lugar? Hay propuestas para que pueda Brasil con la vía de interconexión ferroviaria, como proyecto sacar todos sus productos hacia el Pacífico a través de Chancay. Ya, ahí están las palabras del canciller. El canciller. Javier González, ¿no? Sí, Javier González Olaechea. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Ahora, ¿cuántas veces tú, periodista de oficio, yo he sido relacionador público también una cantidad de años, no solamente periodista, ¿cuántas veces has hablado con un canciller así a rajatabla como lo que escuchaste recién? Ninguna, ninguna. Y te digas, sí, Perú tiene a un periodista extranjero, digamos, porque yo dije, soy periodista de Chile, en el auditorio me quedaron todos mirando, era el único chileno. Somos un país invertebrado, te digo. Claro, sí. No tenemos conexión. Tenemos un problema con infraestructura, vial. O sea, normalmente, lamentablemente, no es nuestra autoridad. Y esta no es una crítica para este gobierno. Yo estoy hablando, y por eso te pregunto a ti, que tienes un montón de reporteos... De gobierno para atrás. De gobiernos para atrás. ¿Cuándo has escuchado a un político nuestro hablar con tanta soltura? Nunca, y hay una leve diferencia con nosotros, porque en el fondo lo que hace a Chancay es instalar este puerto, o megapuerto, que está en su primera etapa incipiente, con su primer terminal, pero ahora recién va a empezar a ver la etapa más importante, de ver cómo conectamos esto con la ciudad de Chancay y cómo lo conectamos con el resto del Perú y América Latina para que hagan uso de este terminal. Exacto. Sí. Entonces, acá nosotros tenemos las carreteras, tenemos las carreteras que conectan San Antonio con Santiago, que es el principal centro de abastecimiento de la actividad portuaria en Chile. Pero carreteras, tenemos dos accidentes ahora mientras estamos hablando. Sí, estoy de acuerdo. Deficientes están, la conexión está. Deficientes, estoy de acuerdo contigo, es, pero están. Está la conexión, no tenemos el problema invertebrado que tiene Perú, la conexión está. Pero tenemos una mala conexión e insegura. Atrasada. Atrasada la conexión. Es un lugar donde se roba mucho. Mario Orellana, acabas que nos esté escuchando, voy a mandar una audiencia. Hay un comentario de ella, lo voy a leer al estilo. Yo no lo he visto. Una mala conexión porque además nos dicen, no, si tenemos el acceso norte a San Antonio, tenemos la carretera de la Fruta, tenemos el ensanchamiento de la trinchera, pero son todos proyectos para el puerto actual. Exacto. Entonces, los tratan de meter como si fueran proyectos del puerto exterior, pero son proyectos Y que hemos tenido una baja en la carga en los últimos dos años, o no el crecimiento que se está bien programado y por lo tanto no hay un estrés tan marcado sobre la vialidad. Además, el puerto, cierto, el puerto de San Antonio, que es el estado portuario, ha construido algunos lugares de amortiguación y puntos de regulación de frecuencia. Pero, la vista de emergencia de la autopista sigue sin mantenerse. De aquí, desde la rotonda del nuevo acceso al puerto hasta Melipilla hay solamente 11 cámaras de seguridad y así suma y sigue. Tenemos todavía ciertos camiones atravesando el eje de la avenida Chile. Aquí me mando una foto recién Melisa, me dice que hay dos camiones que están ahí obstaculizando el tránsito en el sector de la avenida Chile. Bueno. Entonces tenemos dos camiones en la avenida Chile, tenemos dos accidentes en este momento simultáneo en el acceso al... Como dicen los gringos, as we speak. Mientras estamos conversando aparecen los accidentes de camión y no es que los hayamos programado para esta sesión, sino que es simplemente parte de nuestro panorama y nos hemos acostumbrado un poco, lamentablemente, a tenerlos. No es parte de la performance. María Orellana dice, Carlos, según tu experiencia, ¿cómo impulsamos y ayudamos para que avance el proyecto de Puerta Exterior? Creo que debemos poner acción y trabajar en conjunto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿Qué puertas debemos golpear? Mira, qué... Hola María, ¿cómo estás? Qué bueno saber que nos estás escuchando. María es una transportista, ¿cierto? De muchos años desde la zona y también es dirigente de Ajeca, así que sabe perfectamente lo que estamos hablando. Los transportistas lo pasan muy mal en San Antonio haciendo su trabajo. O sea, cosas como la que le pasó a los carabineros, muy similares la han pasado a los transportistas en el sur. Claro. Y a ellos les toca hacer traslados interregionales. Mira, yo creo que aquí lo principal está y se refrenda, o sea, se ve reflejado lo que yo pude ver en Lima en que primero aquí hay una organización donde el Estado está presente. O sea, no es un clamor ciudadano o de la empresa portuaria o del terminal, no, es algo que viene desde el presidente hacia abajo. De hecho, en algún momento la presidenta vino a evaluarte y iba a asistir al seminario. Finalmente no pudo que, muy propio de los presidentes, que la contingencia... La agenda, un montón de cosas. Exactamente, pero parte de las cosas que ocurren es que se parte dando excusas de parte de la presidenta. Nosotros no hemos tenido nunca a un presidente que le asigne tanto tiempo a un puerto y no estoy hablando de este presidente, pero hace un mes atrás o durante este mes, perdón, los trabajadores portuarios de Chile hicieron un paro porque el Estado no ha respondido a una serie de inquietudes o llevaba adelante mesas de trabajo. Entonces, si no toman en cuenta a los incumbentes hoy día no los toman en cuenta que son, por ejemplo, los portuarios o los transportistas que iban a tomar en cuenta a los ciudadanos. Nos vemos enfrentados a una realidad que es muy triste. Yo la verdad quisiera tener la respuesta a María como una respuesta exacta, pero yo creo que ahí que es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es pedir. Muchas veces, y me tocó, yo creo que quizás a ti también te ha pasado, cuando uno ve que tienen la visita de un senador, de un diputado, un diputado, a la comunidad, la gente le plantea sus problemas más inmediatos. Tienen un, como lo hemos dicho antes acá, la ciudad y el país de los beneficios, la gente siempre está tratando de ayudar a alguien que tiene un problema inmediato, y normalmente ese tipo de cosas que le plantean a un parlamentario. Pero no necesitamos parlamentarios para que repartan hervidores. o regalen lentes. Necesitamos que hagan leyes. O sea, lo mismo que estábamos hablando al comienzo de este programa, tan triste, pero vamos a suspender la semana distrital, vamos a suspender la repartición de lentes. Sí, pero eso es un... Sabemos que es un gesto, digamos, para decir, todos estamos trabajando, pero en una semana nos van a sacar tres proyectos de ley que están envergaduras. Y te digo algo, en un mes más o en dos... ¿Hace cuánto falleció el último carabinero antes de este? Hace una semana atrás, dos semanas atrás, el mayor hoy día, mayor póstumo mayor es Sánchez, Emanuel Sánchez. Mira, yo no quise leer las noticias durante el fin de semana porque la verdad era como... O sea, ser autoflagelante, porque era como permanecer en la pena de esto. Pero dije, ¿qué va a pasar? Los van a ascender a su oficial mayor. En realidad, lo único que me perdí... Sabemos todo lo que iba a pasar. Lo único que me perdí fue haber escuchado a la ministra Tobá diciendo, este no es el momento para remover al general director. La verdad, dejen que la justicia corra con el canal de la justicia. No, espérame, y no solo eso, anoche el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que iba a solicitar al juzgado de garantía el aplazamiento de la formalización contra el general Yañez porque consideraba que además no era momento de descabezar una institución que requiere hoy día resolver este problema por el cual está atravesando. Ahora está todo en manos de un juez. Yo, la verdad, creo que la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer siempre y instituciones como Carabineros siempre tienen un relevo. O sea, no sé si es exactamente lo que él plantea. Valeria Velázquez dice, ah, primero, Eric Matei recién comentaba, decía, una vez que Chancay entre en marcha, San Antonio se va a transformar en un cementerio mirando al mar. Mentira. Valeria Velázquez dice, perdona, disculpa, déjame contestarle con un dato, un dato mata relato, digamos. Mira, Eric, Chancay está a 70 kilómetros de Lima. En auto, en auto te demoras dos horas en hacer esos 70 kilómetros. El problema de logística que dijo recién, o sea, que escuchamos la cuña del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, lo refrenda también. Por lo tanto, ellos reconocen y todos lo dijeron en el seminario que están atrasados en eso. Es la logística. Por lo tanto, tú puedes tener un tremendo puerto, un tremendo complejo portuario, pero la logística es una serie de eslabones con una cadena. O sea, es como que yo te dijera, mira, hay un súper buen supermercado, muy, pero muy, muy barato, pero está en Quillota. El pan está a la mitad de precio. ¿Vas a ir a Quillota a comprar 3 kilos de pan? No, lo que te vas a ahorrar en el pan, digamos, lo que vas a estar en benzina. O en Algarrobo, pero hay un taco de aquí a Algarrobo de 4 horas porque te tienes que ir por abajo para no pagar el peaje. ¿Vas a ir a comprar Algarrobo de un pan si vives en San Antonio? No. Pasa igual. Por lo tanto, Chancay, tú me lo preguntaste y yo respondí que no. Chancay va a ser un puerto como STI, seguramente, cuando se desarrolle, porque hoy día, imagínate, va a entrar en operación. O sea, recordemos, por ejemplo, que DP World y STI no tienen el mismo rendimiento en la carga porque no tienen los mismos trabajadores, tienen equipamiento similar pero no tienen la misma distribución en el patio. Lo mismo va a pasar con Chancay. Para que Chancay desarrolle su ritmo es como cuando tú citas una selección y la pones a entrenar. O sea, no es que esto se inaugura el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Estamos liquidados. No, no es así. No pasa así. Pero creo que sigue una señal de alerta porque lo que ellos plantean y tú lo escuchaste de la cuña del alcalde es que la complementariedad es que ellos nos van a facilitar servicios para sacar nuestra carga. Ya, te pido que le demos un par de minutos a la gente que está opinando. Vale Velázquez dice muy buen día amigo Manuel Villatora el periodista. Saludo a Carlos que sea un buen comienzo de semana para todos. Solo que yo desde ayer con problemas de personas que llegan y se toman espacios públicos de nuestra comunidad de Aguas Buenas. Se instalan como Pedro por su casa no tienen ni permiso y se cuelgan en la luz. Quieren todo gratis y más aún dejan la embarrada con el flujo de camiones en las dos partes del pasaje estacionado. Cero respeto y lo peor que no dejan ni circular los vehículos de la gente que vive obviamente en Aguas Buenas. Ahí tenemos otro problema permanente con la actividad portuaria Aguas Buenas que además a través del plan regulador intercomunal Borde Costero Sur que no lo ve la municipalidad de San Antonio sino que lo ve directamente al servicio de la vivienda y urbanismo se declaró barro industrial sin preguntarle nunca a la gente que vivía en Aguas Buenas. Juan Aspe Juan Aspe por ejemplo un buen ejemplo. Zona industrial desde el año 1998 si mal no recuerdo Angélica Lloris dice buenos días don Manuel y don Carlos buen inicio de semana buenos días le voy a pedir hay una hay una una cuenta que está opinando hace varios días en el programa y está bien que opine yo no tengo ningún problema que se llama Fuera Constanza Lizana no sé quién es yo acostumbro a través de este espacio a decir mi nombre todos los días presento a mis invitados con su nombre saben dónde estoy del lugar de que estoy transmitiendo me identifico y me hago responsable de lo que digo no se ha conectado después de la parte que hablaste del odio en las redes sociales no hago ningún no tengo ningún problema estimamos de Fuera Constanza Lizana que no sé quiénes son si es una persona un hombre una mujer un grupo de personas que opinen pero por favor háganlo con su nombre no a través de cuentas que no tienen el nombre me van a decir pero está San Antonio se defiende a San Antonio se defiende le dije lo mismo y los muchachos empezaron a mandar habla tal persona de San Antonio se defiende y opino tal cosa ya los conocemos sabemos quiénes son y por eso lo leemos al aire pero en el caso de Fuera Constanza Lizana yo no voy a sacarlo al aire mientras no sepa quién está detrás de esa cuenta San Antonio se defiende dice todavía no enseña no ensancha la autopista y ya quedó chica no es una nueva carretera sino ampliación en una pista por lado en San Antonio dicen no ocupe no cabe más puerto dice porque el puerto actual ya tiene colapsada esta ciudad Quique Camarela dice ni siquiera hay carreteras distintas únicamente para camiones y venden el cuento de un megapuerto Angélica Lloret dice fuera ya no no la voy a leer Angélica porque no voy a le está respondiendo a la cuenta anterior a la cuenta esa de Fuera Constanza Lizana José Luis Ramírez Escarate dice el creer es más una estructura el crecer es más una estructura portuaria en logística es carretera es inversión de capacitación seguridad involucrar a todos los actores activos relacionados con el mundo marítimo portuario transporte servicios públicos y los tan pocos visibilizados funcionarios de la agencia de aduana es una visión completa dice Juan Luis Ramírez Escarate estoy de acuerdo con él a él le podemos responder con una cuña que tiene un policía lo vamos a tirar al tiro San Antonio se defiende dice pero les pega les paga sueldo a montones de gerentes por décadas y que nivel de gerentes ya chiquillo ese es el tema yo no tengo ningún problema en leerlos pero insisto la falta de respeto acabamos de hablar del tema de la violencia paremos el escándalo sino de lo contrario de verdad de verdad me voy a ver la obligación de bloquear gente que efectivamente no aporta a la conversación hay alguien que habla sobre los transportistas dice los conductores no tienen un lugar digno de bañarse los veo a la pasada la fruta la ruta de la fruta al costado lavándose en un balde eso es verdad eso es verdad Quique Camarela dice a la gente de San Antonio la tienen puras mentiras dice el estadio la ciclovía las reparaciones de calle los micreros picantes etcétera José Luis Ramírez dice perdón saludos Manuel saludos Carlos un gran abrazo no está vencido el que lucha Navia Jessica Castro Gutiérrez dice buenos días Manuel un saludo a Carlos que tengan un gran comienzo de semana domingo domingo que no sé quién es dominga 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 es el que acabo de leer yo ah ya el que le diste tú recién Osvaldo Soto dice el flujo de camiones derregulados solo genera micro basurales tacos y accidentes en Malvilla otra vez fuera con tan salizana que no los voy a leer insisto y a los chiquillos de San Antonio se defiende tampoco María Oriñana dice lamentablemente escuchar que las autoridades no están presentes las personas que están en los altos cargos solo les interesa tomar el cargo y luego no escuchan y tampoco reciben a los ciudadanos que les han dado el voto mi opinión es que todos debemos exigir que el Estado se haga cargo y que ponga los recursos necesarios para comenzar el puerto a gran escala con todas las medidas necesarias partiendo por mantener y cuidar los ojos de mar dice María Oriñana y tengo al Chalo Jerez que está hace rato tratando de opinar lo tengo en un audio aquí te escuchamos Gonzalo buenos días buenos días Manuel Carlos auditores no puedo dejar pasar la tristeza que estamos sintiendo muchos chilenos bien nacidos con respecto al asesinato de los tres carabineros lamentablemente está pasando esto en Chile no estamos forreando con respecto a lo que está el tema que se está hablando del puerto ¿qué tiene que pasar para que el municipio se involucre más y podamos y pueda tener más no sé si involucramiento qué es lo que tiene que pasar a eso a eso me refiero para que quede también dinero acá en San Antonio para arreglar muchas cosas de lo que estamos necesitando urgente gracias gracias Gonzalo el tema es ¿cómo se involucra en la municipalidad? ese es el conflicto porque si la municipalidad se va a involucrar con la empresa portuaria para que le financie un cóctel para que le financie una u otra cosa más no tiene mucho sentido si la municipalidad va a ser un gestor en el cual como decía Rodrigo Guerra hace unos días atrás cuando escribía a través del programa si la municipalidad le dice mire esta es mi ciudad trabajemos juntos yo voy con usted donde las autoridades centrales nos movemos para que esto funcione pero en estos términos y defendiendo la ciudad respecto a mejoremos esto mejoremos todo otro arreglemos esto y nosotros les damos todo otro me parece razonable por supuesto me parece razonable desde ese punto de vista mira voy a hacer un punto el alcalde de Chancay es un alcalde de no conozco los partidos peruanos pero es un alcalde de derecha el gobierno de Perú es un gobierno hoy día de izquierda a nadie nadie mencionó algo como el gobierno de turno o el gobierno anterior hizo tal cosa estaban tratando de solucionar los problemas que tenían yo tratando de responderle al Chalo que le mando saludos creo que por ejemplo que hay una oficina de temas portuarios en el municipio es necesario en su momento la hubo está ahí Renato Silva si mal no me falla la memoria yo creo que hay que tener ese tipo de cosas y por ejemplo cuando esa oficina portuaria funcionó se generó un intercambio muy interesante con un centro de estudios en Países Bajos una universidad portuaria precisamente pensando en avanzar en temas de capacitación para trabajadores para jóvenes estudiantes que pudieran ejercer algún tipo de profesión relacionada con el puerto pero todo eso quedó un poco desdibujado en este actual en esta actual administración y si estoy equivocado por favor que llamen y nos cuenten y yo pido disculpas pero la impresión que tengo es que eso se cercenó se terminó y creo que también la asociación de ciudades puerto puede ser un un buen un buen como se llama un buen aliciente para poder pedir cosas a nivel transversal porque finalmente al margen de que San Antonio tiene la aposta lleva la antorcha de que va a tener que albergar un gran proyecto o debería albergar un gran proyecto también hoy día es la que tiene más problemas asociados a un puerto porque es la que tiene mayor flujo de camiones o sea quien podría hacerle la competencia en complejidad el complejo portuario Quintero de Ventanas pero si no de San Antonio ciertamente es la que tiene o sea imagínate lo que estábamos hablando hoy día hoy hay un accidente de camión hoy en sentido ascendente no es que hay otro en sentido ascendente o sea no estábamos equivocados sino que estábamos viendo dos fotos de dos accidentes distintos después nos pusimos a hablar de Avenida Chile y tú me dices no si en Avenida Chile hay otra cosa eso pasa todo el tiempo aquí mira dice María Orellana dice para muestra un botón hicieron la ampliación de la carretera de la fruta va a poner peajes pero no hay un solo descanso para los conductores así están diseñadas las nuevas concesiones al final hay que pagar y pagar sin tener ni siquiera medidas de seguridad y me atrevería a decir María perdona quizás si estoy equivocado tú me corriges pero que nadie le va a haber consultado a un transportista que necesitaba él para que ese camino fuera seguro para lo que él tiene que hacer piensa que la ruta de la fruta viene del gobierno de Piñera 1 imagínate pasó Piñera 1 pasó Bachelet 2 pasó Piñera 2 y el presidente Gabriel Boric estamos hablando de 4 4 gobiernos para sacar una carretera que todavía no se termina va a terminar este gobierno y lo más probable es que el siguiente la inaugure claro y por eso mismo porque muchas veces estos proyectos de infraestructura no son inaugurados por quien firma y cuestan bastante plata que los gobiernos no le ponen mucha urgencia está bien yo comprendo que esté bien que haya proyectos que son del Estado y estos son proyectos que son del Estado pero evidentemente aquí hay algo que no está funcionando Miriam buenos días te escuchamos atentamente buenos días Manuel Villatoro buenos días Carlos Carlos Mundaca que hace un tiempo le dije Mundaca usted me ubica a mí he estado en algunas reuniones y defendiendo también la comuna de San Antonio con este tema del megapuerto porque a mí me preocupa mucho por dónde van a pasar los camiones y hacia dónde viene este camino nuevo estas pistas nuevas y cuántos camiones más van a ingresar y qué daño podrían hacer en el tema el tema niños TEA a la habitabilidad de la gente de San Antonio ¿cierto? mi papá fue trabajador portuario durante 20 años formó parte del sindicato Luciano Claude creo que fue uno de los fundadores del sindicato y también se iba a reunir con administradores del puerto de Valparaíso para el tema de la ampliación del puerto en esos años ya se pensaba en una parrilla y en ampliar el puerto pero el puerto estaba direccionado hacia Cartagena yo no sé en qué minuto tomaron la decisión de ampliarlo hacia el sur tengo entendido y no hacia el norte entonces mi pregunta va hacia allá la parrilla ferroviaria que se pedía en esos entonces en esos años se pedía que se ampliara y también que se hiciera un túnel para que los camiones no produjesen ruido ni contaminación de ningún tipo con la polución que se podía provocar vamos a tener daño si se mira hacia el lado sur porque tenemos una playa de Yoyo que todo el mundo los días sábados está yendo a limpiar que mucha gente lo está viendo como alternativa de playas de distracción familiar qué sé yo entonces qué pasó qué hizo el cambio cómo me pueden explicar eso si me lo pudiesen resumir que tengan bonito día cuídense gracias Miriam me encantaría aportar y con Carlos también a poder responder parte de esas preguntas pero pero yo pongo el siguiente ejemplo cuánta gente de San Antonio que hoy día nos está escuchando Carlos de la 30 de marzo por ejemplo de Bellavista gente del sector aquí de Barranca sin ir más lejos de aquí de la calle Copiapoya Enquí Huérre Pública estos sectores de Villa Las Dunas sabe por ejemplo o ha escuchado hablar del nuevo sistema ferroviario que va a acompañar el proyecto Puerto Exterior o si lo conocen si conocen por ejemplo sobre las canteras de San Juan que van a traer parte de las rocas que van a permitir la ampliación del proyecto ¿y cómo las van a traer? ¿y cómo las van a traer? ¿alguien ha escuchado que iba a pasar con Plisa por ejemplo en pleno proceso de construcción del Puerto Exterior? ¿y dónde van a ir a parar esos camiones cuando estén construyendo ahí? quizás fueron a España la semana pasada entonces yo valoro y vuelvo a decir lo mismo valoro lo que está haciendo el puerto me parece bien que vayan a me parece súper lindo que se gasten la plata en ir a Barcelona que lo pasen chanchos buscando interesados en que vengan a construir este puerto pero vuelvo a decir lo mismo mientras no le expliquen a la gente de San Antonio cómo se va a desarrollar esto no tiene futuro y créanme no tiene futuro San Antonio su gente ha hecho caer ha hecho caer proyectos más grandes entonces esto hay que explicárselo al gerente general cuyo nombre no sé porque no lo conozco al señor Puga que anda preocupado juntarse permanentemente con la alcaldesa y al señor Simian que tienen que hacerse cargo de esto tienen que bajar a las poblaciones conozcan San Antonio salgan de esta hermosa oficina calefaccionada donde andan probablemente solo en calcetines para que bajen a las poblaciones de San Antonio y conversen con la gente de la 30 de marzo vayan a la 30 de marzo vayan a la población San Pedro vayan a Cristo Rey vayan a conocer la campiña conocen la campiña conocen las viudas entonces cuando ustedes conozcan esto estimados amigos ejecutivos que yo no tengo ni un problema con ustedes por favor no les tengo mal al contrario quiero contribuir y se los he dicho en cada café que en privado me he tomado con ustedes tal como se lo dije a Eduardo Simian quiero colaborar pero si siguen encerrados en la oficina central de la empresa portuaria con una hermosa vista al mar y con calefacción difícilmente San Antonio va a apoyar un puerto de esta envergadura mira yo destaco de lo que ocurrió en Lima la apertura y muchas veces la crudeza con la cual las cosas se trataron me gustaría tratar de contestar parte de esa pregunta poniendo una cuña de primero un policía y después de una concejala que había en Chancay en este seminario el policía no el segundo no el primero el teniente general de policía nacional de Perú José Baella él fue jefe de la dirección antiterrorismo y fue en algún momento el número uno de la policía peruana vamos a escucharlo yo soy el teniente general de la policía nacional en situación de retiro José Baella Malca he sido director contra el terrorismo durante mi permanencia en actividad perfecto el congresista que habló hace unos minutos habló congresista Cueto sí habló acerca de las amenazas de terrorismo y de narcotráfico que están pasando los puertos exactamente son amenazas a la seguridad nacional que siempre son digamos constatadas y son verificadas en las operaciones inteligentes que hacemos pero yo quería ir un poquito más adelante nosotros tenemos un puerto que se llama el Callao Chancay va a ser el doble del Callao en el Callao tenemos extorsiones sicariatos tráfico de drogas tráfico de armas prostitución todo lo que se configura dentro de un puerto ¿por qué? porque que es la actividad económica que realiza el puerto y eso va a ocurrir en Chancay en estos momentos como lo dijo el almirante Cueto y como lo dijo también los ministros que me antecedieron en cómo se llama en el uso de la palabra hemos estado dormidos y es momento creo que de reactivar el esquema de seguridad con un tema futuro para que Chancay sea un un megapuerto pero también la ciudad de Chancay lo acompañe en este crecimiento económico que va a tener desde su visión de experto de seguridad ¿cuáles son las cosas que deberían pasar para que Chancay creciera con tranquilidad respecto al puerto? mire para tener paz y tranquilidad el estado tiene que poner a cerrar las condiciones y esas condiciones tienen que ser dadas a partir de el fortalecimiento de la policía nacional en el lugar crear una misión policial creo que sería lo mínimo y crear también para poder controlar todo lo que se mata desde la inseguridad un C5 mínimo ¿por qué? porque Chancay va a crecer yo creo que un C5 que es una decisión policial oye me llama la atención dos cosas hay un reconocimiento del problema que tienen pero explícitamente explícitamente estamos en falencia en esto en esto tenemos problemas con esto con esto y esto lo dijo con dos ministros de estado sentados en la primera fila o sea espérame hay un diagnóstico después de eso a fierro pelado eso tal cual y finalmente propone una solución que gana de escuchar eso en muchas autoridades chilenas yo te lo pongo de otra manera imagínate tú el alcalde Carter sabemos que en su comuna hay problemas asociados a delincuencia a narcotráfico como en muchos otros lugares y que es de oposición se organiza un seminario ¿tú te imaginas a nuestros ministros sentados escuchando algo así? no ¿irían? no irían no es que tenemos problemas de agenda no irían simplemente no irían o sea este tipo de discusiones así de crudas en Chile no las vemos porque están cruzadas por la política no están cruzadas por una visión de estado están cruzadas por la política y así estamos y eso es lo que eso es lo que lo que nos pasa hoy día disculpa por la concejala vamos a escuchar para que sigamos con el con el formato vamos a escuchar no sé por qué se me había cerrado donde tenía puesto aquí el mientras tanto leo a Jimena Alejandra Silva que dice no hablen si no saben qué significa reconstruir una carretera porque es más fácil hacer desde cero que rehacer un proyecto sobre un activo existente y un uso y en uso como es la carretera ruta 66 estimada Jimena me tocó participar en las discusiones de la carretera de la ruta de la fruta y lo más difícil más allá de construir todo lo que usted dice fue poner de acuerdo a los distintos municipios por donde pasa la carretera porque todos tenían un problema de hecho la carretera se atrasó por demandas que hubo de los parceleros de Santo Domingo también que manifestaron en algún momento no querer de la gente de los condominios de la princesa que no querían que la carretera pasara por ahí SPN Laski dice Paula Zúñiga buenos días si se pretende tener un megapuerto deberíamos tener una megaciudad y no es un San Antonio que año a año va deteriorándose el centro de San Antonio ha sido muy difícil recuperarlo es sucio e inseguro y pregunta del millón si se hace el megapuerto aparte de crear unos puestos de trabajo ¿cuál será el gran aporte a la ciudad? agradezco primero a Paula mira porque Paula nos da un ejemplo ella tiene su nombre en Facebook es SPN Loski ya y ella se identifica poniendo Paula Zúñiga buenos días pone su nombre eso es lo que pido para las cuentas que no conocemos que por lo menos tengan la franqueza de poner su nombre Paula te respondemos Carlos ¿cuál sería el aporte del puerto de la ciudad más allá del trabajo? hoy día pocaso o sea el trabajo no es poco porque genera economía circular no tengo duda pero para un nuevo nivel de explotación portuaria como el que está habiendo y el que va a haber claramente tiene que haber más y ese más se debería generar no solamente desde el clamor del San Antonino sino que como parte de una intención del Estado por intervenir un territorio de manera integral donde no solamente haya preocupación o hay una cartera que se preocupe de desarrollar un camino ni en paralelo a otra desarrollar un puerto sino que haya algún plenipotencial que diga perfecto vamos a hacer algo aquí San Antonio va a tener un rol estratégico para el país que lo tenga pero que no lo pasen mal a costa de aquello María Gabriela Gere dice que más que salía a explicar debieran preguntarle o consultarle a los sanantoninos respecto del proyecto Puerto Exterior Marisol dice buenos días Manuel y Carlos que tengan un buen comienzo de semana y que Carlos se cuide mucho de este refriado y felicitarlo por su vida a Perú abrazos del sector de Puente Colgante nuestro anhelado Puente Colgante buenos días la Juanita Hidalgo Pati Saavedra uy se me entraron los mensajes dice buenos días lo más penca de San Antonio es esta administración saludos Carlitos dice Patricia Saavedra Pati Saavedra de Sindicato Nº 2 de Ferias Libres de San Antonio que no pasa muy mal con los feriantes escoleros reciclajes que dice San Antonio les pido que se identifiquen muchachos San Antonio vive bajo la mentira de los políticos que le venden la pescada hedionda dice la gente de San Antonio se está yendo a vivir a Santiago sobre todo los adultos mayores y los jóvenes San Antonio no tiene ningún futuro que en paz descanse lamento decirte amigo que es todo lo contrario los adultos mayores han venido a vivir exponencialmente al litoral central de hecho quiero contarte que los resultados del censo créeme que nos van a sorprender más de lo que nosotros creemos voy a me pediste que vieramos la concejala la concejala vamos a la concejala que efectivamente está aquí que es de Juliana Carrizales ¿no? sí concejala de Chancay vamos a escuchar qué fue lo que dijo lo que queremos es ver estos grandes proyectos que tenemos a través para nuestra ciudad no solamente para el puerto sino las necesidades que tenemos a nivel de todo nuestro distrito si pudiésemos hacer un breve resumen cuáles serían las principales necesidades que tiene Chancay y de qué manera se podrían trabajar en conjunto a propósito de la llegada de este gran proyecto las necesidades urgentes que tenemos son las plantas de tratamiento de aguas residuales que queremos para nuestro distrito las carreteras que se tienen que construir a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones tenemos la construcción de nuestro nuevo hospital porque debido a que se va a incrementar la llegada de nuevos ciudadanos a nuestro distrito tenemos que ampliar el servicio también de nuestros hospitales ¿no? el servicio no solamente del hospital sino también de nuestro seguro social también las instituciones educativas que se tienen que implementarse y adecuarse a acorde con las necesidades de nuestros ciudadanos Regidora cuando usted habla de problemas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua subida ¿qué porcentaje de la población de Chancay tiene acceso al agua potable y alcantarilla a manera permanente? Bueno tenemos un promedio de 70% pero todavía falta ese 30% de cubrir que hay gran necesidad porque cerca a nuestra zona norte en realidad toda nuestra zona norte está careciendo ahí está la declaración de la concejala Juliana Carrizales que tiene clarita la película ¿cómo es la relación allá de los...? Pero te das cuenta que las problemáticas son similares o sea salud bueno en este caso ellos tienen de construir un hospital nuevo bueno ellos tienen un problema de tratamiento de aguas servidas y de distribución de agua potable intermitente en algunos sectores porque Chancay es una ciudad más pequeña que San Antonio es como las cruces por decirlo así pero muy extensa en territorio y tienen campos muy alejados unos de otros entonces es una gran superficie con muy poca densidad poblacional y el agua potable no llega a todo ese lugar entonces pensando en que van a crecer ellos calculan también tienen calculada la población ellos calculan que la población los próximos 30 años se les va a multiplicar por 5 imagínate entonces yo no puse todas las cuñas porque si no estaríamos hasta mañana hablando porque el seminario duró mucho pero tienen estipulado y tienen una propuesta de plano regulador que lo propone el ministerio en trabajo con ellos ya espérame te lanzo estamos sobre la hora pero no puedo dejar de preguntarte tú estuviste trabajando en el puerto y eso lo sabe todo el mundo en tu tiempo de trabajo que puede haber sido distinto puede haber sido distinto a lo que está pasando hoy día pero ¿hubo alguna vez conversación por ejemplo con el área de salud de San Antonio con el hospital para abordar un tema tan yo siempre pensé salvo la pandemia por el tema del COVID a propósito de la petición de los portuarios y se terminó con la comunidad logística se hicieron dos cosas se construyó este laboratorio para tomas de PCR y el estado puso los equipamientos antes de eso había que hacerlo San Felipe no sé si te recuerdas durante un tiempo y se sanitizó el hospital y eso sí que lo conozco bien porque me tocó a mí ahí estar sanitizando pero previo a eso no ni con vista al proyecto portuario por qué te lo pregunto porque a mí me llama profundamente la atención que San Antonio siendo una ciudad eminentemente portuaria traumatología no sea por ejemplo un eje relevante de la salud en el hospital se lo pregunté a Sergio en una entrevista aquí mismo hace un par de meses de atrás que hablamos del nuevo hospital y le dije bueno oye cómo está el tema traumatológico pensando en los portuarios que muchos accidentes en los recintos portuarios de San Antonio y de Chile en general y las muertes normalmente son por aplastamiento espérate tenemos no solamente los portuarios tenemos los camioneros los accidentes de camiones el tema traumatológico es relevante esa conversación no la ha tenido la empresa portuaria o por lo menos donde tú estuviste no la tuvo o el ministerio de salud con el ministerio de transporte pero alguien tiene que dar esa conversación porque aquí la concejala sale hablando del tema del hospital la concejala habla del saneamiento de la ciudad que le falta un 30% de agua al cantar y la vialidad y la vialidad quien de vialidad está conversando hoy día por ejemplo con la ciudad la gracia es que ella la está diciendo en un lugar donde están ministros de estado con el encargo de la presidenta de Perú de sacar adelante la pega yo entiendo que aquí hay una instrucción disculpa yo creo que aquí entiendo que hay una instrucción de gobierno de apurar el tema del proyecto y probablemente todos los esfuerzos la empresa portuaria están abocados hoy día en sacar rápidamente el tema ambiental y avanzar en el tema de que hayan interesado cosa que cuando el tema ambiental salga ya hayan interesado en construir el puerto exacto pero ya pero y los problemas que genera el puerto cuando los vamos a conversar pues ese es el punto de fondo cuando vamos a dialogar cuando vamos a hacer el ejercicio que hoy día está haciendo Chancay que todavía no inaugura pero que ya está conversando cómo resolver los problemas para eso yo ahí no me siento en condiciones de dar una respuesta no pero te lo pregunto como periodista o sea en qué momento se conversa por ejemplo con la cámara de comercio detallista de San Antonio con la gente a cargo del turismo sobre la capacidad hotelera de San Antonio mira te doy un ejemplo ya que dijiste la cámara de comercio pensé inmediato en Rafael Etelier yo me acuerdo que las camionetas de la empresa portora tenían una tarjeta de combustible de la COPEC de la COPEC claro ah no de Rafael Etelier que era lógico pero por qué no tienen de Rafael Etelier en algún momento lo hablamos con él no porque cuando tenemos que ir a Santiago bueno pero llenas acá el estanque después te va a Santiago nunca las cambiaron entonces tú hay formas de aportar al desarrollo local pero por supuesto y eso debería estar catastrado también bueno te acuerdas que se lo pregunté el otro día cuando vino te lo pregunté por escrito tú le diste la pregunta a Lucho Órdenes oye hay un listado de trabajadores para que metan a esos viejos a trabajar bueno Lucho dijo no porque lo van a meter en una lista negra bueno las especialidades a lo menos o que interactúen a través del sindicato para que le presenten gente para que no terminemos a lo MERS cierto yendo a buscar gente a Casablanca si vuelvo a decir creo que el conflicto de comunicación en la empresa portuaria es grave entendiendo que la empresa portuaria es el organismo técnico que desarrolla el proyecto no tiene la solución política yo no voy a exculpar a la empresa portuaria porque además tengo un conflicto interés le tengo mucho cariño pero creo que aquí falta una intención estatal clara y quizás nosotros ciudadanos una intención clara de pedirle a nuestras autoridades que en este tiempo de cuentas públicas que vecinos se encuentran con parlamentarios que vienen pídanle leyes las leyes son las que pueden cambiar estas cosas que estamos haciendo acá fíjate que Perú y no lo alcancé a decir no lo traje en cuña porque tenía un montón de cuña ellos van a designar a un plenipotenciario que pase por sobre los procesos normales para poder hacer distintas iniciativas licitar rápido hacer un montón de cosas rápido para avanzar al mismo ritmo que avanzó la empresa privada con el puerto ¿te das cuenta? oye andamos los dos entre el refri y la... está de moda todo ¿cómo será que me bajé la limonada? oye Charlo Jerez nos vamos a empezar a despedir contigo me queda Emilio y me queda un saludo importante que entregar al final del programa Gonzalo Manuel Carlos sería prudente que en estas próximas elecciones municipales hubiera un concejal que tuviera la noción de cómo se maneja el puerto para que el puerto llegue a la ciudad y saque los saque todos los beneficios que que podríamos nosotros optar ¿es prudente un concejal así? si no te conociera Gonzalo Jerez si no te conociera Gonzalo Jerez por supuesto aunque a estas alturas me interesaría más tener un escáner para evitar que haya narco candidatos por ejemplo eso sí que me da miedo Emilio dice buen día serían dos volcamientos de camiones uno a la entrada de la curva a la entrada de la trinchera más el de la llegada a la rodonda Curico dice Manuel y Carlos perdí la cuenta de cuántos programas he escuchado sobre temas portuarios ciudad sobre temas puerto ciudad pero cuando tomarán en cuenta la opinión del habitante de la provincia la del comerciante un ejemplo claro de avenida Chile que se entregó como una prolongación de la cartera de la fruta sin considerar que hay casas colegios un comercio que ni siquiera cuenta con los estacionamientos para recibir su clientela me parece muy extraño que ninguna autoridad portuaria y municipal sepa de esto o simplemente velan por sus intereses de medio de la calidad de vida de los habitantes de la zona saludos Emilio podremos añadir algo lo que acaba de decir está perfecto o sea es un análisis de un ciudadano que observa con cierta desazón y resignamiento resignación lo que está pasando claro o sea que le podría decir yo adicional en justicia en justicia para clarificar algunas cosas quiero decir que avenida Chile era permanentemente una calle en muy mal estado producto del tránsito de camiones porque no existía la carretera de la fruta no existe todavía pero no había o sea no existía la carretera como la conocemos como está previstado hoy día entonces todos los camiones pasaban por avenida Chile la única forma que tuvo el municipio en la época estoy hablando muchos años atrás de poder mejorar avenida Chile fue entregándola al estado y entregándola como una vía estructurante ya no parte de la ciudad sino que una vía estructurante para que el estado fuera el que financiara la reparación de avenida Chile y eso vino de la mano con el bypass avenida Chile Curicó avenida Chile independencia como se conoce pero déjame decirte algo que la haya entregado no impide que el municipio este el anterior cualquiera no le ponga no le ponga un pórtico con foto radar para que el camionero se pare y en la botillería que está frente al mercado farma se baja a comprar una cajetilla ese carro y estaciona el camión en la calle Manuel con acoplado y todo si pero espérate estoy de acuerdo contigo pero no hay que olvidar eso es para ahora pero no hay que olvidar que la ruta de la fruta va a sacar los camiones por avenida Chile escúchanos señor te rogamos no salen por avenida Chile porque la conexión es por San Juan Alto y llegan al enlace Luis Reus y de ahí bajan los camiones avenida Chile va a quedar solamente para vehículos y el bypass también los camiones desaparecen de avenida Chile con la nueva ruta de la fruta ahora cuando va a ser esto en dos gobiernos más tres más cuando el puerto exterior te listo cuando estemos en raíces del puerto claro cuando no sé cuando estés haciendo un programa de recuerdo los domingos de la mañana aquí en la radio claro escuchando Marciané que ya 30 años más Alfredo Lamadrid Alfredo Lamadrid humanamente hablando con Manuel Villatorre y Carlos Mondacar algo así un tema del recuerdo la gasolina claro la gasolina ya era un tema del recuerdo vamos a poner una canción que en los años 90 el año 2000 una actriz fallecida hace tantos años Karol G que va aquí amargura ahí vamos a estar nosotros cuando esté recién inaugurándose la cartera de la fruta oye quiero mandar un saludo grande María José Pontigo ¿te suena María José Pontigo? no ya María José Pontigo auditora de la radio me dice me escribe y dice hola Manuel buenos días podría saludar por favor a mi compañero de vida Frankie Silva que hoy está de cumpleaños lamentablemente se encuentra trabajando pero sé que está escuchando que este año esté lleno de buenas cosas que siga adelante con todos sus objetivos y proyectos aquí estaré para acompañarlo siempre te amo dice y le mando un corazón no alcanzo a leer estoy ciego ¿qué dice ahí? güerito dice güerito te amo güerito y le mando un corazón María José Pontigo oye me sumo al saludo a Frankie Silva tremendo auditor de la radio al gran Frankie así que te mando un abrazo grande Frankie todas las bendiciones amigo mío llegué temprano llegué temprano llegué temprano llegué temprano y un abrazo grande estimado amigo mío yo quiero pasar un anuncio que si no van a retar en la casa ya termino le mando un abrazo grande a Frankie feliz cumpleaños toda la fuerza todo el éxito que los sueños se cumplan estamos esperando en la cafetería amigo mío Carlos ¿estás seguro lo que vas a decir? ¿estás seguro lo que vas a decir? lo voy a decir con mucha pena porque todo el mundo sabe yo soy súper perrero tendría que poner una música especial para este libro déjame ¿qué música te tinca que podamos poner? yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel ya la de Toy Story ya ok preparo la música yo soy tu amigo fiel en 3, 2, 1 va la canción aquí señores y señores para este mensaje que tienen que entregar voy a apuntar la cámara vas a apuntar la cámara ahí está hace unos días atrás yo creo que una semana y media este perrito muy simpático blanco con manchas café de manera random diría mi hijo ya no sé si es la Toy o si es random en su cuerpo muy simpático se nota que tenía una casa venía bien alimentado pero entró a mi casa conoció a mis 3 perras y se ha quedado ahí y no se ha querido ir le abrimos el portón sale y por alguna parte vuelve a entrar esto ha generado una crisis familiar porque en mi opinión difiere de la opinión de mi santa esposa a este a este particular y ella estima que debe volver a su casa de origen yo digo porque no lo vienen a buscar hemos puesto algunos avisos pero ahí está es un perrito muy simpático y nada si alguien conoce su verdadera casa que lo que lo vayan a buscar mi casa ya tiene 3 perros y mi señora no quiere más perros carlos di la verdad es como di la verdad rosa te querís quedar con el perro o sea bueno a mí me gusta el perro pero pero está haciendo todo este aviso señor auditor de la radio este aviso omítalo porque carlos quiere quedarse con el perro está haciendo solo esto ya le puse nombre todo le puso